A principio de temporada el equipo del Salke apostó por un muy joven entrenador, como lo era el desconocido Domenico Tedesco de tan solo 32 años, el segundo más joven en la Bundesliga durante esta temporada, venía de dirigir en la segunda división alemana donde tuvo un papel destacado. Muchos aficionados tenían grandes dudas por su extremada juventud para un entrenador y su escasa experiencia, pero con el paso de las jornadas se ganó a la afición ya que logró catapultar en lo alto al conjunto de los mineros, en donde a lo largo de la temporada era uno de los conjuntos que mejor fútbol desplegaba, y siempre manteniéndose en los primeros puestos que daban lugar a competencias europeas. Hizo jugar a su equipo de manera muy vertical, aprovechando los espacios de las bandas sacando el máximo de sus laterales que son muy rápidos, como lo era el caso de Caliguri quien fue pieza importante esta campaña. El joven entrenador alemán de origen italiano, que igual es ingeniero industrial es un erudito del fútbol o bien sus colegas así lo catalogan, ya que en sus opiniones él es un hombre que nunca deja de trabajar, por si fuera poco tedesco habla 5 idiomas, con formación como comerciante y una maestría en gestión de la innovación. Él obtuvo su preparación y licencia proveniente de la Asociación Alemana de Fútbol para Profesores de Fútbol en la Academia Enes Weisbeiler, donde destacó por sus grandes resultados. Sus inicios estuvieron en las inferiores del Stuttgart y Hoffenheim, pero obtuvo su primera oportunidad al frente de un primer equipo con el esgevirge de la segunda división alemana, donde llegó a calmar la crisis que el equipo vivía en donde logró conseguir 20 puntos en 11 partidos. Razón que lo impulsó para poder llegar a la primera división del fútbol alemán, obteniendo su primera oportunidad en la Bundesliga con el Salke 04. En donde en su primera campaña logró devolver al equipo minero a competencias europeas quedando subcampeones solo por 21 puntos atrás del Bayern Múnich que se coronó. Su equipo fue el tercero en la Bundesliga con menos goles encajados. Hicieron un total de 63 puntos y no perdieron ningún partido contra el acérrimo rival el Borussia Dortmund, y para gusto de la afición quedaron a 8 puntos de diferencia con ellos. Sin duda una primera campaña de ensueño para el técnico debutante y parte de una generación de nuevos entrenadores jóvenes que dominan la Bundesliga. ¿Su siguiente objetivo? El debut en Champions.